Gracias a un gran esfuerzo institucional, se realizó el proyecto de Orquesta de Cámara en Zacatecas, que encaminará a jóvenes zacatecanos a participar. En este evento estuvo presente el director del Instituto Zacatecano de Cultura, Gustavo Salinas Íñiguez, Leroy Barragán, secretario de Administración de Gobierno, el director de la Banda Sinfónica del Estado, Salvador García, y Arturo Cuellar García, director de la Orquesta de Cámara. Este proyecto nace con la necesidad de jóvenes músicos con inquietudes nuevas. Con esto, se pretende posicionar a Zacatecas como estado cultural por excelencia en tema musical. Este próximo 22 de febrero, se presentará esta orquesta en el Auditorio del Museo Manuel Felguérez. Con 26 integrantes en la Banda Sinfónica, se pretende que este próximo concierto sea de gran calidad para los zacatecanos, demostrando así el buen trabajo que se realiza. Del mismo modo, la orquesta busca, a través de su música, poner el nombre de Zacatecas en alto. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.